Tengo cuatro rutas y me clava tu putas y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo cuatro rutas y me clava tu putas y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo una cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarro por el cuello pa' que no me salga Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el doogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale monedita Y en su alta soy tu mamacita Dale gata, dale monedita Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 ramsam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 ramsam, sam Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande One, two, three, four, uno, dos, tres, guapos Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si es verdad que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Para, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami Peleando en la pared Contra la pared Mami, eso es de que Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito Chacanita Yo me puse el chornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Te ves Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Por la mamba, mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamayita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Clica La mamba, 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 mamba A todas mis pandillas leucanas Toma chupete, importate que abuelan Ya le voy a btillé de chipete En cuatro poneste cabito con billete Tengo a mi copa creyente You can't trust in me So just call me whenever you're lonely I'll be your friend, I can be your mom Say you know you want, and you should make me your Tengo el foro, don't, ey La mami en la pared Fuera control y ese cudo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper So let me know, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Hoy no estoy sola con la cámara prendida Nos sentimos como por estar sueltos Fale, por bombear un oliván Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu M W Vamo' al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos fugamos en GTA ¡Suscríbete al canal! 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 Diferente das iguas do meu coração é você Por isso ahora yo voy beber Yo voy beber para esquecer Pero hacer lo que? Diferente das iguas do meu corazón es você No paseo en la discoteca Yo me le pego y se me pega Cuando se baja la lucha calera Yo se lo pido y me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Vamos a borrarse, atrapándome, vamos a borrarse Baila morena, baila morena Perreo pa' los trenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Sabe morena, vamos los fuegos Party revienta Se era muy seca en los chistros Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor, dame otro show Y esta noche pa' meter la que sigo Lo CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Estoy agresivo A manejarme dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor A manejarme dejo Allí en la televisión Baila si te sabes el TikTok, versión 2023 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 ¡Suscríbete al canal!